Maite Perroni defiende a Poncho Herrera Luego de que se anunció el regreso de RBD, los fans criticaron a Alfonso Herrera por no acceder a regresar con sus compañeros y Maite Perroni reaccionó. El anuncio del regreso de RBD ha causado gran sensación en sus fans, debido a que era algo que muchos habíamos estado esperando en los últimos años. Aunque el gran ausente en esta ocasión es Alfonso Herrera, por lo que Maite Perroni salió a defender del artista ante las críticas que ha recibido por parte del público. Cabe resaltar que en más de una ocasión, Poncho ha dejado en claro que su etapa como parte de la agrupación no es algo que le cause orgullo, debido a que él nunca quiso dedicarse a la música, pues la actuación es su pasión más grande. Sin embargo, aceptó porque era parte de su protagónico en la telenovela Rebelde. En un encuentro con la prensa, la actriz fue cuestionada sobre la decisión de su colega por no formar parte del tan esperado regreso de RBD, pues se encuentra enfocado en sus propios proyectos. Yo creo que tenemos que respetar las decisiones personales y profesionales de cada quien, expresó Perroni. Además, Maite enfatizó en el que el camino que Herrera ha decidido tomar no afecta en nada la amistad que ella y el resto de RBD mantienen. No tiene nada que ver con el cariño y el amor que hay entre nosotros. Son decisiones que nos llevan a distintos lugares nada más. Agregó. Al ser cuestionada, Maite Perroni pidió a los fanáticos esperar las sorpresas que pudieran llegar con el regreso de RBD a los escenarios, luego de un primer reencuentro hace poco tiempo en donde faltó además Poncho Herrera y Dulce María. Famosa que se mostró molesta meses atrás al sentirse que minimizaron su presentación en los 2000 Popstours. El 19 de enero nos vamos a juntar todos. Espérense, hay sorpresas, dijo. Hace unos días se dio a conocer que será el próximo 19 de enero cuando se den a conocer los detalles acerca de la gira del regreso de RBD, por medio de la página de soyrebelde.org, por lo que solo queda esperar. Cabe resaltar que para poder recibir todos los detalles necesitas suscribirte, ingresando tu nombre, ciudad y correo electrónico. Aunque no se han confirmado cuándo y en dónde serán los conciertos, pero, de acuerdo con algunos rumores, se dice que es posible que el concierto en Ciudad de México se realice en el mes de septiembre en el Foro Sol, así que solo queda esperar para ver si esto es verdad. Para más chismes, información y estar bien conectado a las redes sociales, aquí no más en La Mejor FM. No olvides compartir y reaccionar. Gracias.